La banca en México celebró la decisión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de no introducir reformas fiscales durante sus primeros tres años de gobierno, aseguró Marco Martínez, presidente de la Asociación de Bancos en México. Celebramos que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, haya tenido esa claridad de lo que significaron las repercusiones, de haber presentado la iniciativa, dijo en entrevista con Víctor Pizzen al sonar la campana. El jueves, la bancada de Morena en el Senado presentó un proyecto para suspender el cobro de al menos 15 servicios que los bancos cobran en México. La iniciativa fue recibida de forma negativa por la Bolsa Mexicana de Valores, BMW, que cerró la jornada con una caída de cerca del 6%, su descenso más pronunciado desde agosto de 2011. López Obrador se pronunció durante la tarde de este viernes al respecto y reafirmó que durante los tres primeros años de su administración no presentará ninguna reforma en materia fiscal. No vamos a hacer ninguna modificación al marco legal que tiene que ver con lo económico, con lo fiscal. En esta primera etapa del gobierno y para ser más precisos, en los primeros tres años, ninguna modificación, declaró. La BMW recibió con números positivos la noticia y revirtió las pérdidas de la jornada anterior, al llegar a las 44.263 unidades, con una ganancia del 0.17%. Martínez también aclaró que las comisiones que la banca aplica en México no son excesivas, pues están reguladas por dos factores importantes, la competencia entre bancos y la tecnología, que ha llevado muchas de las funciones realizadas de forma física hacia la banca digital. Martínez afirmó que la intención de las instituciones financieras en el país es que los cuentavientes utilicen más los servicios de la banca electrónica, que no generan costos. Como ejemplo, tomó el caso de la disposición de efectivo en los cajeros automáticos, que representa costos para los bancos, pero que el cliente de una institución no resiente en su saldo. Lo que te cuesta, ¿por qué lo vas a regalar? Al cliente se lo regalas porque es una inversión para que sigas siendo tu cliente, subrayo, subrayo.